El amor no es más seguro porque cuando vas, te pido al Señor, se me protegerá, que siempre estemos igual, que me ames igual. El amor no es más seguro porque cuando vas, te pido al Señor, se me protegerá, que siempre estemos igual, que siempre estemos igual, que siempre estemos igual. El amor no es más seguro porque cuando vas, te pido al Señor, se me protegerá, que siempre estemos igual, que siempre estemos igual. El amor no es más seguro porque cuando vas, te pido al Señor, se me protegerá, que siempre estemos igual, que me ames igual. El amor no es más seguro porque cuando vas, te pido al Señor, se me protegerá, que siempre estemos igual. El amor no es más seguro porque cuando vas, te pido al Señor, se me protegerá, que siempre estemos igual. Gracias por ver el video.